Hola chicas, ¿cómo estás? Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita. Chicas, el día de hoy les voy a estar haciendo la comparativa de dos fragancias de la línea de Saison y les voy a estar hablando un poquito más del Dancing Sunset y el Dancing Night, así que si te interesa saber qué es lo que opino de ellos, quédate a verlo y comenzamos. Voy a estar comenzando con el Dancing Night, este chicas tiene muchísimos años en catálogo, no lo han descontinuado, es de 90 mililitros, ambos son de 90 mililitros y tienen un precio de 290 pesos, a veces los puedes encontrar un poquitín más barato, pero estos en particular, bueno al menos este, muy raro, sale en promoción y por muy económico lo encuentras en 230. Estos son de 90 mililitros, este tiene glitter, este no tiene glitter, Sunset no tiene y Night sí tiene. Y entre nosotros chicas tenemos un Dupe, porque este se parece al perfume de Lolita Lempica, fue un perfume muy famoso hace un par de años. Este tiene solamente dos notas declaradas, que es la ciruela y la vainilla, aparte yo me acuerdo que antes le ponían que también tenía sándalo, y ahorita solamente te lo dejan con dos notas. Es un perfume que sale un poco polvoso, es un perfume floral, frutal polvoso, yo le siento más un lado floral, más que nada como si tuviera flor de iris, polvosito, ligeramente avainillado, si se le llega a sentir el sándalo, es un aroma interesante porque es un aroma oriental, inciensoso, por así decirlo. Este es un perfume misterioso, la verdad yo siento que es un perfume misterioso, porque le siento esa nota de flor muy palpable, una flor como si tuviera mucho polen o algo así, no sé cómo explicárselos de lo polvosito y lo floral que se siente, pero no es un floral como un jazmín o una rosa que se siente tal cual, sino que entre esa misma polvosidad del perfume se le sienten los matices florales, un floral entreverdecito y pero polvosito, pero a la vez, no sé, con esa textura polvosa en la nariz. Siento que es como si fuera de una florecita que tiene como que muy poquitas florecitas, pero mucho centro, así donde hay mucho polen, así más o menos yo me imagino algo así, y que estuviera rodeada de mucha hojita verde, pero aparte se le siente un lado polvoso, un sándalo de inicio a fin, entonces es algo interesante. Este se parecía muchísimo al Sparkling Attitude de Avon, de hecho también eran morados, los dos eran del mismo color y con los mismos glitters, o sea, eran copia y pega uno con el otro. El de Avon ya está descontinuado, pero por si ustedes lograron probar ese perfume, es prácticamente lo mismo, o sea, es muy 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 parecido, un 98% parecido a este. Es un aroma que yo sé que no entra como que en gustos generalizados. Yo he escuchado, creo que un 60% decir que no les gusta y un 40% que sí. En ese aspecto, si tú estabas indecisa, en qué dan, sin conseguirte, pues yo te recomiendo tal vez un poco más este. Siento que entra en gustos un poco más generalizados. Ahorita vamos a hablar de este. Este te lo recomiendo para día y este para noche, tarde noche y este para día. Definitivamente el toque frutal de ciruela se le percibe, pero es como secundario. Siento que tiene más el lado floral, más el toque verde, lo polvoso. Y ya tan siquiera en mi piel no despunta, no destaca ni nada. Este perfume aproximadamente me dura unas dos, dos horas y media en piel. No es de larga duración. En mí es muy muy volátil, a pesar de tener un lado asandarado bastante predominante. Se me va rápido. En la ropa, ahí sí cambia la cosa. En la ropa me dura de seis a siete horas. Es un perfume que yo ya tuve anteriormente, así que ya lo conozco muy muy bien. Me gusta, no les voy a decir que no, sí me gusta, pero no me encanta. O sea, siento que no es un aroma al cual yo recurra muy así de primera mano. Pero sí es un aroma que definitivamente se me hace que le aporta algo interesante a mi colección. Porque no tengo otro que huela parecido, definitivamente. La línea de Saison está dedicada a un rango juvenil, pero creo que de 20 a 23 años en adelante queda bien. Y pues definitivamente de tarde, noche, noche, creo que ahí es donde se acopla mucho mejor. En cuestión de la temporada, realmente yo te lo recomendaría para cualquier temporada porque no es un perfume muy dulce. De hecho tiene un dulzor muy como que bajito, es más helado polvoso, floralito. Sí tiene un cierto dulzorcito, pero agradable, nada de qué preocuparte. Aparte que te digo que no tiene como que demasiada fijación ni nada de eso. Y los glitters se te van rapidito. O sea, tampoco no te tienes que preocupar por el tema de los glitters y cosas así. Este lo lanzaron más que nada para las chicas que van a la fiesta en la noche, a los antros y así, a los clubs. Como que para, no sé, un toque sensual juvenil. Más o menos algo así quisieron regalarle el marketing a este perfume. Y lo lograron. Realmente lo lograron. Está justo para esas edades y para esas ocasiones. Pasamos con Dancing Sunset. Ok, Dancing Sunset es un aroma que no es nada complicado de explicar. Este es un aroma totalmente opuesto al Dancing Night. Es un perfume como que irradia un poco más de luz. Este es como más sensual apagadito. Y este es resplandor total. O sea, por eso te digo que para usarse de día está súper bien. Este es totalmente una vainilla acaramelada. Este, chicas, entre sus acordes declarados tiene flores de Sandback y Sugar Amber. O sea, azúcar amber. Esto es caramelo con vainilla. No digan más. Ligeros toques florales, pero muy sutiles en la etapa así como que media. Florecitas blancas, pero de ahí en fuera yo creo que tiene fresia más que nada. Tal vez un poco de rosa. Sunset es más dulce que Night. Por si ese tema les importa, les llama la atención. Este es más dulce. Este también lo siento un poco más juvenil. El Night lo siento como de 23 años en adelante. Y este lo siento desde 14 años en adelante. Es un aroma muy adictivo al olfato. Sunset para todos los días es un aroma muy informal. Muy informal. Que, ay, qué rico hueles. Ay, qué lapapacho. Ay, cuando te abrazan. Ay, hueles dulcecito. Hueles a caramelito de vainilla, ¿no? Así. O sea, huele a una crema batida caramelada de vainilla. A eso huele. Con ligeros toques florales. De florecitas blancas. Pero en sí esto es un caramelo de vainilla. Ya va ahí a depender qué es lo que estás buscando. Este Night lo siento más como que informal, casual. Pudiera ser un poquito más casual. En cambio, este sí es totalmente informal a mi gusto. En cuestión del aroma, siento que Night tiene un aromita como que más único, más complejo. Y más así como, pues, dependiendo, ¿no? Si a ti te gustan los aromas que como que te aportan más personalidad, por así decirlo. Tal vez te pueda gustar más el Night. Si quieres un aroma totalmente de niña coquette, este. Ahora, en cuestión de la duración, chicas. Este me dura unas tres horas en piel. Y en ropa me dura unas cinco horas más o menos. Siento que en ropa este es mucho más duradero que este. Pero en piel puede que me dure un poco más este que este. Entonces, ahí va a depender qué le juegues. Pero más o menos, a grosso modo, ambos me durarán unas tres horas en piel. Y unas cinco o seis horas en ropa. Más o menos. Para darles, digamos, que un aproximado. En cuestión de aromas, no son los más duraderos. En cuestión de proyección, siento que este se queda como que muy a ras de piel. Pero sí se percibe. Y este es un poquito más como que escandalosito en su rango olfativo. Te pueden percibir en un rango un poquito más amplio con este. Pero te digo, también va a depender de la temporada en que los uses, tu pH y la cantidad de atomizaciones que te des. Ahí más o menos te di un margen para que cheques qué onda con ellos. Si a mí me tuvieran que decir, Ebe, ¿tú con cuál te quedas? Híjole, no podría decidir de alguno en esta ocasión. Porque es que son tan diferentes. Hay muchos más perfumes como este en la venta de catálogo. Que sean avainillados y acaramelados. Que como este. Y solo tal vez, solo tal vez por eso. Me quedaría con Dancing Night. Porque es como que tiene una personalidad más única. A este que lo puedo encontrar en algún otro perfume de catálogo. Porque pues de este tipo de composición tan acaramelada, vainillada. Como que es más posible que lo encuentres a este. Entonces solo por eso tal vez mi ganador sería este. Pero en sí, ambos me gustan. En particular, este me gusta muchísimo más. Para usarse y disfrutarlo. O sea, que este creo voy a usar más este. Pero bueno chicas, ya va a depender del gusto de cada una de ustedes. Déjame saber en los comentarios cuál de estos dos prefieres tú. ¿Qué opinas de ellos? Por acá te va a estar apareciendo una pantallita final. Con una lista de reproducción de Velcro. Para que vayas y cheques todas las reseñitas que tengo de la marca. Como también una de perfumería de catálogo. Te englobo todas las marcas de catálogo. Y una de labiales. Que si te gustó el labial que traigo el día de hoy. Estoy usando el tono Coral Pop. De los labiales Rouge Le Intense de Lebel. Muy bonita la fórmula. La amo la fórmula. Estos sí son transferibles. Pero es divina la fórmula. Son súper, súper cómodos. Y yo te veo en un próximo videíto. Chao.